La verdad es que estamos trabajando aquí en esta Copa de la Provincia, que es una de las grandes competencias que uno como entrenador puede brindar a su equipo y a sus jugadoras. Y bueno, la verdad es que viene mucha gente, muchos equipos. Tanto es así que hay cinco zonas de cinco para jugarse en cuatro canchas, dos en argentino y dos en central. Y bueno, vamos a tener una buena cantidad de partidos donde están los mejores equipos de la provincia en esa edad. Así que bueno, como nosotros ya más o menos venimos compitiendo en algunos torneos, en el caso de María Juana, donde salimos primero hace un mes atrás. Y bueno, y algunos otros abiertos que hubo. Y sabemos y conocemos del potencial de todos los equipos que nos visitan. Exactamente. Se realiza como el año pasado, ¿no? En nuestra localidad, en nuestra ciudad, en las hermosas instalaciones que tienen ambos clubes, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que el año pasado, se juega el día viernes una clasificación donde algunos equipos ya quedan eliminados ese primer día, después de cuatro partidos. Son todas zonas de cinco. El sábado se reordena y otra vez cuatro zonas de cuatro. Y vuelven a quedar afuera ocho equipos. Y el día domingo llegan solamente ocho equipos de varones y ocho equipos de mujeres a definir cuatro puestos que a su vez el premio mayor es ir a la Copa Argentina de Chapalmalal. Cosa que se recién allá en noviembre, tiene fecha. Y bueno, todos estamos con esa expectativa prácticamente todos los años. Para nosotros es lo más importante que hay durante el año en la provincia como competencia, ¿no? Así que, bueno, es importante. Nosotros sabemos que la provincia de Santa Fe es muy difícil de clasificar. Es prácticamente un campeonato argentino. Es un equipo que son muchos los equipos con condiciones y con posibilidades. Así que, bueno, eso lo tenemos muy, muy clarito. Y se sabe y estamos siempre en esa senda hace muchísimos años. Y, bueno, sabemos exactamente después en la Copa Argentina cómo pesan los cuatro equipos que clasifican de la provincia de Santa Fe. Exactamente. Y, Chepa, estos 25 equipos femeninos y 7 masculinos, si mal no estoy leyendo aquí la información. Exactamente, exactamente. Eso también marca la clara. La supremacía de cantidad que siempre hay de mujeres a varones. Y, bueno, también marca la clara de que a nivel nacional se repite todo esto. Hay una muy buena cantidad de mujeres afiliadas y muy pocos varones. Y, bueno, no se sabe, sorpresivamente no se sabe por qué la Fundación Argentina no apoya más a las mujeres que a los varones. Pero, bueno, eso es un tema político, deportivo y no quiero meterme en eso. Exactamente. Chepa, ¿todos estos equipos tuvieron una clasificación previa o son los que les interesa participar de esta Copa Provincial los que van a estar justamente desarrollando la competencia? Bueno, hasta el año pasado esta competencia estaba muy abierta y había entre 40 y 50 equipos. Y era muy grande, muy tediosa la clasificación. No había una cantidad de partidos que no se podía mantener, controlar, y nadie la podía organizar en realidad, era muy pesada. Este año bajó la mitad prácticamente y por una cuestión también del costo de la inscripción y por una cuestión de que cada asociación pudo ir haciendo una clasificación extra o alguna... Algo interno. Claro, porque, por ejemplo, los 4, 5 primeros equipos en cada asociación más o menos tienen condición y posibilidad. Claro. Y el número 10, el número 11 o 12 de alguna asociación, por ahí este, entra para hacer experiencia, para jugar unos partidos, pero bueno, en este caso eso se eliminó. Bien. Ahora están más o menos los más fuertes de todos. No falta ninguno, esa es la realidad. Claro, porque me imagino hacer tanto movimiento, gasto, para solamente jugar el viernes, si es que sus resultados no se dan, por ahí no vale la pena, ¿no? Sí, a alguno le va a tocar, pero es muy fuerte, muy fuerte, son partidos muy difíciles, y bueno, también eso te crea una pequeña adrenalina, tanto al entrenador como a las chicas, y sabemos que no hay ningún partido fácil. Exacto. Todo comienza mañana a las 9, chefa. 9 de la mañana, jugamos nosotros un primer turno con el equipo de Fisherton de Rosario, y bueno, y después se va produciendo una cantidad de partidos durante el día, que terminamos allá por las 9, 10 de la noche en cada cancha, y de ahí se hace la primera reclasificación, hay algunos equipos que ya pegan la vuelta, los quintos de cada zona se van, y algunos cuartos. Bien, perfecto. Así que bueno, nuevamente mucha actividad en los clubes de San Carlos, con mucho vole y durante todo el fin de semana, una competencia muy linda y muy atractiva. Sí, sí, la mejor que podemos ofrecerle a nuestros jugadores y a nuestra gente, porque de hecho vienen los mejores árbitros, están todos los entrenadores de la provincia, que están en disputa hace muchos años, y los mejores, y también vienen las mejores jugadoras de la categoría, algunas están integradas en selección argentina, algunas jugaron pre-sudamericano, así que bueno, va a ser muy interesante verlo, porque se producen competencias muy parejas. Bien, bien, bien. Bueno, chefa, lo mejor para ustedes, lo mejor también para la cuestión organizativa y deportiva, y bueno, seguramente los vamos a estar acompañando durante el fin. Sí, sí, cómo no. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y bueno, sí, los esperamos, a ustedes y a toda la gente que disfrute este espectáculo deportivo, que no se produce normalmente. Exactamente, hay que esperar una vez al año, ¿eh? Una vez al año, sí.